¿Qué tal, amigas y amigos? Bueno, nos encontramos en este momento en la Cámara de Comercio de Pastaza. Vamos a hablar con el señor Spin, quien va a informar sobre los cambios, ¿no?, que se vienen ya para la nueva directiva que se va a proyectar en estos nuevos años. Amigo Spin, ¿cómo es el tema? Buenos días. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, señores de la prensa, pues, de los diferentes medios de comunicación. Sí, en definitiva, el tiempo ha transcurrido más de lo que habíamos esperado. La verdad es que mi periodo debía haber genecido ya hace un año y más, sino que por circunstancias de trabajo, circunstancias del país, no se han podido realizar las elecciones a su debido tiempo. Pero bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Ahorita ya estamos en funciones prorrogadas, la directiva actual. Por lo tanto, organizamos ya una comisión electoral que dice los estatutos de la Cámara de Comercio para estas nuevas elecciones. Lamentablemente, el primer llamado nadie se presentó, nadie se inscribió en ninguna lista. Por lo tanto, llamamos por segunda oportunidad. Esta vez sí, tenemos ya la presentación de documentos como posibles candidatos a dos listas, la A y la B. Entonces, estamos dando ya el seguimiento al cronograma establecido. Iniciamos desde el 29 de julio. Ahora ya estamos en la etapa de la campaña electoral, porque ya habíamos terminado los procesos anteriores, como es la recepción de documentación, inscripción de las listas, notificación, es decir, todos los trámites de inscripción para poder terciar en estas elecciones. Dentro de los requisitos que habíamos solicitado es justamente lo que dicen los estatutos, que debe ser el candidato, debe tener por lo menos dos años de ser socio, estar activo en el SRI, lógicamente la Cámara de Comercio tiene que exigir el RU y que esté activo. La otra exigencia es estar al día en sus aportes. En esto quiero ser enfático de que debido a las diferentes circunstancias económicas que ha vivido el país, no hemos decidido, la comisión no ha decidido pedir todas las deudas desde el inicio, desde cuando se inscribió, porque hubiera sido cantidades muy grandes. Por lo tanto, habíamos decidido de que solamente se cancele el último año calendario para poder ser candidato. Entonces, eso fue un acuerdo para dar facilidades a los socios a que quieran formar parte de la directiva. Entonces, habíamos puesto ese parámetro de que solamente los 12 últimos meses cancelen sus aportaciones y con eso ya puede ser candidato. No tener antecedentes penales es otro de los requisitos y sobre todo la predisposición a servir, porque si es que nos damos cuenta, la Cámara de Comercio o cualquier gremio no es para lucrar, sino más bien para servir. Y pienso que cualquier candidato debe ser predispuesto a eso. Hemos tenido dos listas, como les había dicho al inicio. La lista A está conformada como presidente, candidatos, hablo de candidatos. Como candidato a presidente, el señor Washington Baca. Para vicepresidente, la ingeniera Jimena Morante. Tesorero Jefferson Santi. Secretario Dani Reyes. Primer vocal principal, Ismael Arcos. Segundo vocal principal, Marcelo Ladino. Primer vocal suplente, Marlene Montoya. Y segundo vocal suplente, Héctor Rivera. Eso corresponde a los candidatos de la lista A. La lista B está conformada como presidente, el señor Fabián Valla. Vicepresidente, la señora Eupracia Toccaquiza. Como tesorera, la señora Yolanda Freire. Corina Pombosa como secretaria. Primer vocal principal sería María Dolores Dávila. Segundo principal, Mario Vilema. Primer vocal suplente, Rosita Huacho. Y segundo vocal suplente sería el señor Fabián Vargas. Esas dos listas se han presentado. Las cuales, pues, siguiendo el cronograma, nosotros habíamos analizado. En resumidas cuentas, la primera lista, como es la A, cumple. Bueno, no cumplía al inicio. Mandamos las notificaciones para que completen sus requisitos. Y en segunda instancia, cumplieron todos los requisitos. No así, la lista B, encabezada por el señor Fabián Valla, ellos presentaron y a la segunda notificación nos enviaron un oficio diciendo que ellos se acogen, no sé en qué se basarían, pero se acogen solamente a pagar el 50% de lo que habíamos acordado en la Comisión Electoral. Eso no podría darse. Habíamos contestado igual. ¿Por qué? Porque si es que una lista ya cumple con todos los requisitos, con el 100% no podríamos echar para atrás y a una lista cobrar el 50% y a la otra lista solamente el 100%. Esa es una de las razones. Y otra de las razones más importantes que es de que el mismo reglamento o los estatutos nos hablan claramente de que para ser candidatos o para formar parte de la directiva tiene que dar ejemplo, primeramente estando al día. Yo creo que eso es lógico. Es así que en el artículo 44, en el artículo, bueno, algunos artículos de la misma Cámara de Comercio no permite que nosotros podamos inscribir a una lista que no cumple ese requisito. Por ejemplo, en el caso de, como dicen, en las resoluciones sobre la calificación de candidatos, en el artículo 123 dice, uno de los requisitos para la calificación es estar al día en el pago de sus cuotas y obligaciones. Lo mismo en el artículo 124 nos manifiesta que no se inscribirán candidaturas de los socios que estén en mora en el pago de sus cuotas ordinarias, extraordinarias, sociales o de fondo mortuorio, a menos que estos se cancelen en el momento de la inscripción. Entonces, tomando en cuenta estas y otros artículos que en la misma, en los mismos estatutos están, no se pudo calificar la otra lista. Por lo tanto, se notificó a la lista A para que, para que, para que se tercie en este caso la única lista que va a estar presente el día sábado, el 24 de agosto es la lista A, encabezada por el señor Washington Baca, ya que la otra no se ha pronunciado, no nos ha enviado ningún otro documento, no sabemos qué es lo que pasó, pero no han cumplido los requisitos. Entonces, ¿igual se van a hacer las votaciones el día? Por formulismo y porque el MIPRO, que es la entidad que regula y controla las actividades de las diferentes cámaras de comercio, industriales a nivel nacional, vamos a hacer las elecciones, pero con la participación de una sola lista. Por lo tanto, pues, aprovecho la oportunidad para estos medios de comunicación para invitarle a la gente, a los comercios, que por favor se acerquen a votar, respalden a esta nueva directiva. Yo pienso que vienen nuevos días, no es como cuando yo recibí, prácticamente yo recibía una cámara de comercio prácticamente quebrada, ya estaba en acciones de coactiva, ya esta cámara ya no hubiese existido. Bueno, no quiero echarme flores, pero se tuvo que hacer un grande esfuerzo personal, económico y de gestión para que esta cámara continúe. También se ha hecho la remodelación, ahora tenemos un bonito local comercial para que pueda tener ingresos adicionales para poder sostener, ¿no? Toda institución necesita lo económico para poder sostener. También tenemos en la parte de arriba listo el espacio, debido a que tenemos un lugar estratégico para vallas publicitarias. Dando gracias a eso, se ha podido en algo cubrir algunos gastos que desde la administración anterior ha venido arrastrando esta cámara. Tenemos este bonito salón de capacitación o de reuniones que gracias a la gestión de Ismael Arcos cuando fue requerido como presidente encargado pues lo hizo la gestión a través de, con la cooperativa, con la familia Aldaz a quien agradezco públicamente quien nos ha proveído de la adecuación de esta bonita sala que ustedes están actualmente. se ha hecho cosas interesantes, se ha participado en el, en la, en las diferentes eventos que había aquí justamente cuando yo ingresé empezó la pandemia y al ver la falta de acción efectiva de las autoridades de ese tiempo nosotros inclusive provocamos la marcha negra no sé si es que se acuerden ahí también le exigimos a la, a las autoridades para que actúen de una forma correcta ante la, ante esa emergencia que vivimos. También participamos en la, en aquella momento difícil que pasó en nuestro país como es el levantamiento indígena que si no hubiese sido por la participación de algunos gremios entre ellos la cámara de comercio y la iglesia hubiese habido situaciones que lamentar, más de las que hubo. ¿Sí? Hubiese sido total caos pero participamos en eso se ha, se ha trabajado también con un CTA, haciendo gestiones para el cumplimiento de la ley amazónica. Hay algunas cosas que se dieron otras cosas no se dieron. también se estaba en la, cuando cerraban o mejor dicho cierran todavía la, la vía estatal de, de baños a Puyo, Gambato al Puyo por la situación de la actividad religiosa que realizan en baños. Estábamos inclusive con, a la cabeza con el doctor Roberto Jiménez pusimos una acción de protección al menos ese año no se realizó en una forma digamos total esa procesión. Lamentablemente las autoridades no, no nos apoyaron y en cierto punto la, la, dejaron solos, nos dejaron solos y que continúa esa lucha que yo sí quisiera de que la siguiente directiva continúe porque sí nos hace bastante daño no solamente a la provincia de Pastaza sino a toda una región la región amazónica que ya es bastante numerosa. Entonces se ha hecho algunas participaciones en, en algunas actividades importantes a, a nivel de la provincia eh, una de las experiencias que yo he vivido es de que me han dejado solo solo, ni siquiera la directiva exceptuando al señor Ismael Arcos y la señora secretaria los únicos que han estado junto en todas las actividades entonces a la nueva directiva les deseo de que se una la directiva y traten de ahora ya con vientos un poco más pacíficos yo sé que el país sigue todavía en una situación difícil pero no como las que yo pasé como las que nosotros pasamos ya están un poco más manejables y esperemos que con eso eh, mejor les animo a todos la, la, la los comerciantes de Pastaza unirse los que no están inscritos inscríbanse porque la Cámara de Comercio a nivel nacional e internacional es una entidad muy poderosa para poder exigir y conseguir eh, beneficios para todos los agremiables entonces les, les animo a que vengan el día sábado voten eh, a la directiva que está inscrita y ya el próximo treinta y uno de agosto será la posición de la nueva directiva perfecto